qué tal gente bienvenidos nuevamente a esto que es haciendo mexicanadas aquí no le ha pasado que compras un electrodoméstico y el único contacto que tienes para conectarlo está muy alejado de donde se necesita vamos a resolver este problema como ves en este caso tendré que perforar la pared para poner el contacto del otro lado primero marcaremos el lugar donde haremos el hueco aquí te va mi truco para no hacer un destrozo por el lado de salida de la broca uso un trozo de cinta que ayude a que no se descascarille de más la pintura además al final de la perforación bajo la presión al taladrar para hacer un agujero lo más limpio posible la idea es trabajar menos así que como ves no tendré que rezanar ahora pasaremos el cable por el orificio para medirlo lo voy a sujetar con unas grapas estas grapas son provisionales no te pierdas el próximo vídeo donde te mostraré cómo tapar el cable con una canaleta aquí tenemos la punta que uniremos al contacto y de este otro lado cortaremos el cable al tamaño que necesitamos ahora vamos a conectar los cables recuerda bajar la corriente de luz desde la toma principal de tu casa la conexión es muy sencilla ya que sólo uniremos los cables a la misma línea que alimenta el contacto bueno a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ponemos su tapa. Para instalar el nuevo contacto, la manera es como si hiciéramos una extensión. Ya tengo un video con los pasos. Te lo dejo aquí arriba para que vayas a ver si tienes duda en cómo hacer la conexión. Ahora solo atornillaré la caja al mueble para que quede fijo. Y ya por último restablecemos la corriente. Espero que te sea de utilidad este tutorial. Déjame tu comentario para saber si ya lo hiciste. Recuerda suscribirte al canal y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Yo sigo aquí, haciendo mexicanadas.